Vamos a ver, irresistible. Hoy tenemos una visita, no digo inesperada, muy esperada, pero muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir, pero tenemos cocina de la doctora Gemma Pérez Sevilla en nuestro programa, que nos hace muchísima ilusión. Yo para mí es mi médica favorita para hacer cuello. Que es lo más difícil. También hace lifting, su especialidad es lifting, blefaroplastia y cuello. Pero es que he visto tantos cuellos buenos de la doctora Pérez Sevilla, pero hoy no venimos a hablar de cuellos, sino de medicina regenerativa. También hemos hablado mucho en este programa de la tendencia cada vez más habitual de querer infiltrarnos nuestros propios ingredientes autólogos para que nuestra propia piel se genere sin ponerle rellenos que dejen huella estética. El plasma tratado con plaquetas, sin plaquetas, que hay toda clase de variantes, que no siempre es fácil, porque no todo el mundo es fácil sacarle sangre. Pero para eso están los polinucleótidos, que es lo de lo que vamos a hablar ahora, porque parece ser que va a ser lo que nos vamos a empezar a infiltrar habitualmente. A ver, ¿cuál es la primera? ¿Qué tienen de diferencia los polinucleótidos con lo que habitualmente hemos entendido? Pues buenos días, estoy encantadísima de estar aquí con vosotros. Y os contesto la pregunta. Bueno, los polinucleótidos, igual que el PRP, el plasma rico en plaquetas, es uno de los tratamientos que tenemos de medicina regenerativa, que lo que pretende es restaurar la salud de las células, impedir que las células envejezcan y que los tejidos que se van deteriorando puedan restaurarse por sí mismos. El factor de crecimiento que deriva de la plaqueta, que es lo que más o menos la gente conoce... ¿Cuánto tiempo hace, porque a mí eso siempre me interesa mucho, cuánto tiempo hace que lo del plasma rico en plaquetas funciona? Porque la idea de infiltrarse la propia sangre, en el caso con más oxígeno a veces tratada, viene de los deportistas hace 30 años. Pero esto es relativamente nuevo, ¿no? ¿O es que tecnológicamente no se podía hacer bien? A ver, el plasma rico en plaquetas empieza en la cirugía masilofacial, pues hace unos 20 o 25 años. Yo era muy joven en aquel momento, ¿no? Y de hecho, con el doctor Anitua, que fue el que empezó con este tema, yo estuve colaborando y lo implementamos en la estética. O sea, yo viví ese paso de la medicina, vamos, del PRP, de la medicina clásica a la medicina estética, ¿no? Y poco a poco vimos que tenía buen resultado. Pero tardó. Sí, tardó, tardó. Y sobre todo porque muchas veces los resultados en estética los vemos muy a largo plazo y sabemos si un producto funciona o no cuando pasa un tiempo. Hay que afianzar, ¿no? De hecho, los médicos cada vez somos más escépticos cuando viene algo nuevo porque todo al principio es muy maravilloso, pero luego te vas dando cuenta que no. Entonces, sí que tardó, pero es verdad que tiene su hueco en regenerativa, en deportistas, por supuesto, en un montón de patologías, en ocular. Y bueno, ya sabemos que funciona. Y es lo que va a ocurrir con los polinucleótidos. ¿Esto cuánto tiempo, digamos, de investigación lleva? A lo mejor lleva tiempo, pero no se ha encontrado o el momento o la tecnología adecuada para poderlos infiltrar. ¿El polinucleótido te refieres, no? Sí, porque el plasma es nuestro, pero el polinucleótido no. No, no. El polinucleótido lleva, bueno, más de 40 años, digamos, en investigación y usándose, ¿no? Pero se ha usado en medicina regenerativa tradicional, pues, para regenerar tejidos de quemados, por ejemplo, en las úlceras de los diabéticos y sabemos al 100% que funcionan, ¿no? ¿Qué ocurre? No había dado el salto a la estética. No había dado el salto a la estética, pero hubo un grupo de médicos italianos que dijeron, oye, ¿por qué no? Vamos a hacer estudios, ¿no? Hicieron unos estudios muy, muy, muy serios. Hay más de 110 publicaciones en referencia a los polinucleótidos y publicaciones ya muy estrictas en cuál es su eficacia en estética y en regeneración de la piel. Claro, cuando un producto viene avalado por la medicina ya tradicional, que sabemos que lo hemos usado en patología y además viene con unos estudios muy potentes a nivel de estética, pues, el médico confía mucho más, ¿no? O sea, y luego si además lo pruebas y lo tienes en tu consulta, te lo pinchas tú mismo, que es mi caso, y lo pinchas en los pacientes. O sea, que ese aspecto jugoso de melocotón es polinucleotidil, ¿no? Muchas gracias. No, es verdad, es verdad, es que tiene una piel, en fin. Pues es lo que contaba ayer, además, que como es progresivo, no tiene el efecto tan espectacular como tienen a veces los rellenos, que es un efecto más inmediato. Para una boda, digamos, sí. Es más a largo plazo y no deja huella estética, que los rellenos bien infiltrados no tienen por qué dejar huellas, no los vamos a demonizar, pero pueden dejar huella estética. Pero eso depende del paciente en cada caso, ¿no? Del paciente y del médico. Y del médico también. La huella estética, comentábamos ayer justamente con periodistas, ¿no? La presentación de croma. Sí, en la presentación de croma, que puede ser positiva. Es decir, si tú tienes una falta de volúmenes y yo trabajo con hialurónico, yo lo que quiero es que ese hialurónico te dure mucho, que te encuentres lozano mucho tiempo, ¿no? Pero está también la huella estética negativa, que viene casi siempre del abuso, ¿no? Del mal uso y del abuso, ¿no? Y eso depende mucho del médico, que sea un médico con sentido común, que conozca muy bien el material. Y que no acepte, no consienta lo que le diga a un paciente, que a lo mejor no sabe lo que quiere. Por supuesto, por supuesto. Que no ceda a veces a las presiones que tenemos, ¿no? Y luego también del sentido común del paciente, que se deje aconsejar y que no quiera cosas muy extremas. Como ella es cirujana, Gemma, cuando abre, cuando va a hacer un lifting, muchas veces se encuentra dentro restos cositas que le impiden que luego el lifting quede tan bien, porque dejan huellas estéticas. ¿Cómo se ponen los polinucleótidos? ¿Qué se hace? Pues los polinucleótidos se inyectan, ¿vale? Bueno, realmente os cuento un poquito lo que son, para que los oyentes también entren un poco de qué hablamos, ¿no? Los polinucleótidos realmente son una estructura química que van a terminar por componer el ADN. Y yo siempre lo pongo con este ejemplo. Imaginaos que el polinucleótido, el nucleótido en sí, es el vagón de un trenecito. Un polinucleótido sería como un trenecito completo. Y si unimos dos trenecitos y los enredamos, o les damos un giro entre sí, formarían una molécula de ADN, ¿vale? La doble hélice. La doble hélice de ADN. Entonces, realmente es un trocito de ADN. Ese trocito de ADN, per se, tiene varias capacidades. La primera es la hidratación. Es capaz de hidratar la piel cuando lo inyectamos. La segunda es que es antioxidante. Y sabéis que el estrés oxidativo en la piel pues va haciendo que nos vayamos envejeciendo, que tengamos arrugas, manchas. También el estrés, que no solo el tiempo, también el esfuerzo o una mala experiencia, una pérdida, etcétera, que te hace como echarte, si ha echado 10 años encima. Totalmente. Y pasa y es así. Claro, pues eso podría, digamos, compensarse con los polinucleótidos. Y luego tienen la capacidad fantástica de estimular a una célula que se llama fibroblasto, que es la encargada de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico, que es lo que nos mantiene la piel turgente, lo que evita las arrugas y la flacidez. Entonces, como tiene esta capacidad de recuperar el tejido, es un producto que se usa como base de inyectable en la medicina regenerativa, ¿no? Junto con el plasma o los injertores de célula madre, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a inyectar? Pues viene ya en unas jeringas precargadas, que Croma siempre trabaja en precargadas de jeringas de cristal, como todo muy purificado, y lo vamos a inyectar en tres sesiones, más o menos separadas un mes. ¿Cuánto tarda cada sesión aproximadamente? El tiempo que tardamos en inyectar, muy poquito. 15 minutos. 15 minutos, ¿no? Sí. Mucho menos, casi. Si el inyector tiene mucha experiencia y es capaz de inyectar rápido para que el cerebro junte mucho los estímulos dolorosos y, por tanto, los sienta menos... Sí, o sea, como el pinchazo rápido. Se hace con anestesia en crema. Exactamente. ¿Qué va? Bueno, es que este es muy... Isabel, perdona, es muy valiente. No se pone anestesia en crema para nada. El concepto de pinchable es un concepto nuevo que tenemos que registrar. Este es pinchable. No quiero animar a nadie a que sufra, pero, vamos, yo me he hecho ya dos sesiones con Victoria Trasmonte, que la hemos traído aquí, y a mí no me duele nada. Es verdad que son pinchacitos, pero nada más. No, y que está muy curtida. Con la política se curte mucho. Ya no siente. Seguro que Gema los pone sin dolor también. Es que depende de vuestra pericia también, ¿verdad? La verdad que es un tratamiento que duele muy poco y muchos de mis pacientes también se lo hacen sin anestesia. Yo siempre protejo del dolor porque creo que, bueno, sufrimientos ya nos da la vida para poder evitarlo. Pero es verdad, Gema, que el efecto no es inmediato. Tú sales de la consulta con un poquito de bulto. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y lo ves más adelante, no lo ves tú, lo ve la gente, que te dice, qué buena piel tienes, ¿no? Que es un poco lo que dice Teresa de la Cierva, que buscamos realmente en este tipo de tratamientos los que no queremos hacernos nada más. La cuñada, ahora que vienen las Navidades pronto, la cuñada envidiosa. ¡Ay, hija, qué piel tienes, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Incluso para las cicatrices también. Sí, sí, sí. Como es regenerativa, pues nos viene muy bien para las cicatrices de acné, por ejemplo. Funciona muy bien en arrugas finitas. Tened en cuenta que la regeneración de tu propio tejido no puede crear gran cantidad de tejido. Es decir, si tú tienes un surco anasogeniano muy profundo, te falta mentón, el polinucleotido no te va a recuperar. Milagros, no, no. Eso ya rayaría un poco el crecimiento cancerígeno, como quien dice, ¿no? De tal velocidad. Pero sí que es muy útil en defectos pequeños de la piel. Por eso eso, cicatrices de acné, incluso para que las cicatrices sean mejor después de las cirugías. Pequeños defectos. Cicatrices de varicela, que funcionan muy bien. También cicatrices de estética, de operaciones de estética, que no cicatrizan bien por lo que sea. De hecho, después de sus liftings, lo hace antes y después, para que la piel esté mejor preparada también para... Eso es muy interesante. Cómo hay que prepararse para una operación. Teresa, eso es un tema muy interesante. Eso es un tema muy interesante. Es una buenísima preparación. Porque luego le queda mucho mejor y el lifting dura más tiempo. Sí, bueno. ¿Cuántos, cuántos, digamos, cuánto tiempo llevaría, por ejemplo, para preparar estas Navidades? Momento difícil. De gran tensión familiar. Tenemos tres meses. Está perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitarías, digamos, para un tratamiento? Y como dicen los castizos, ¿cómo se llama? Es decir, ¿cuánto más o menos cuesta un tratamiento medio? Vale. Pues en función de cómo vemos la piel, podemos inyectar cada 15 días, a lo mejor, en pieles muy, muy, muy estropeadas y hacer cuatro sesiones. O en pieles que están en mejor condición, pues inyectaríamos, a lo mejor, cada mes y hacer tres sesiones. Y un poco, pues en función del tratamiento final, puede oscilar entre 700 y 1.200 euros. Y los resultados tardan poco, porque la piel tarda un mes en regenerarse, ¿no? Claro, tened en cuenta que la síntesis de colágeno lleva un tiempo. O sea, lo bueno siempre lleva un tiempo. Los pacientes refieren muchas veces un efecto flash y me dicen a la semana que viene que igual vienen a otra cosa y tal. Gemma, desde que me has puesto los polinucleótidos, estoy genial, me veo genial y ha pasado una semana. Eso es un efecto flash. O sea, que son fantasías. Claro. Bueno, es real que... O ánimo, que estás animado. Estás deseando que te funcione porque has pagado 700. Claro. No, es real porque muchas veces la inyección supone una pequeña agresión que inflama un poquito y a veces esa inflamación pues favorece, ¿no? Y es real, ¿no? Que dices, bueno, es ese efecto que llamamos efecto flash que, bueno, que nos hace gracia a los médicos, pero bueno, no es lo que pretendemos. La síntesis de sustancias que valen la pena llevan un tiempo y entonces normalmente al mes, mes y medio ya se empieza a ver algo, ¿no? y es verdad que al segundo y tercer mes es como que no sabes qué pero dices, jo, es que me encuentro bien y me veo bien. Es lo que queremos todos. Eso ya para noviembre, después del Día de Difuntos ya. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Tienes que venir a contarnos lo del cuello, a ver dónde se cose eso si es aquí detrás como hacía Carmen Sevilla y después de la pausa seguimos hablando de belleza, ¿verdad? Sí, pero antes en Libertad Digital hemos creado un programa que se llama Estrategias de Inversión porque el dinero hoy, por ejemplo, bajan las hipotecas porque ha bajado el Euribor pero la verdad es que el año pasado subieron enormemente y la gente no sabe muy bien qué hacer con el dinero porque el panorama es muy raro, es muy extraño y yo tengo un dinero voy a perder dinero si lo meto en un banco si lo invierto aquí, bueno, es un programa para aprender a invertir. Libremercado.com ahí tenemos toda la información y luego en este teléfono 91 523 97 22 523 97 22 con el 91 delante.